Muy bien, entonces, buenos días o buenas tardes a todos los que nos están viendo. Creo que estamos en un día más, gracias a Dios. Podemos decir que es lo mejor que puede ver para cada uno de nosotros, de las personas, humanos, donde quiera que nos encontremos, parte del mundo. Gracias a Dios, hay que agradecer a Dios primeramente por este hermoso día que nos ha permitido. Y pues, bienvenidos a la vez ya a mi nuevo canal Botas del Chapin. Buenas tardes, buenos días gente linda, ya estamos aquí tapiscando, acá chequen como están los maíz, ya los costales de maíz, quintales de maíz, yo estoy tapiscando desde la mañana. Papá, ¿te vas a sacar ahí? Bájate, ¿te vas a sacar? No. Entonces vamos a ir a chequear como está todo acá. Y aquí estamos sudando ya en este. Casi se aproxima el mediodía. Gracias a Dios ya llevamos bastante, ya tapiscamos casi 12 sacos, quintales, rocolas, como le llamamos aquí. Gracias a Dios ya estamos tapiscando mi milpita. Allá pueden chequear si se pueden dar cuenta. Ahí ya tapiscamos de A para acá venimos. Y pues, está un poco cansado, pero gracias a Dios lo estamos haciendo con toda la lucha. Perdón, me voy a tomar un poquito de agua. La verdad es que está bastante cansado esto. Yo hice aproximadamente como 3 sacos desde las 5 de la mañana hasta esta hora del mediodía ya, créanme. Es bastante duro, pero ahí estamos echándole ganas. Es el trabajo de nosotros. Nos acostumbramos, estamos acostumbrados a hacerlo. No podemos decir que a vez en cuando lo hacemos porque eso media vez salga lo hacemos. Como allá pueden ver, mi hermano viene ya con el quintal de maíz. Esa es una rocola, realmente pesa bastante. Estamos hablando de unos 150, 160 libras desde allá hasta acá. Oiga, una de las cosas es que aquí, gracias a Dios, está cerquita de la casa. Pero mi hermano ha ido a tapiscar a unos lugares donde podemos decir que unos 2 kilómetros de caminata o un kilómetro, no exagerando, es una realidad. Pero en una subida está peor todavía. Realmente en una subida no solo cansa, pesa, se siente que es bastante difícil estarlo subiendo. Imagínate que vayas a tapiscar unos 5 o 6 sacos, está bastante duro, no está nada suave. Es bastante pesado, digámoslo así, pero como decía yo, ya es el trabajo de nosotros. Ya podemos, ya estamos acostumbrados prácticamente hasta un termo de agua. Cargamos aquí, en este termo de agua no se calienta el agüita. Es un termo que trae así como, este, como le podemos decir, como un tipo hielera, digámoslo así. Y pues acá estoy atrás de la casa donde yo vivo. Y pues, le perdonen un poco el asofocamiento, realmente estaba cargando maíz. Pero ahí estamos amigos, donde quiera que se encuentren ustedes que están en Estados Unidos. Si algún día piensan regresar a su país, les sugiero algo, un consejo, un breve consejo. Trabajen, hagan algo por el lugar, o sea, el país donde ustedes son o pertenezcan. Luego regresen con sus familiares, amigos que han dejado de hace tiempo. Porque es lo más lindo que puede ver, compartir con tu familia, estar al lado de tu familia. Tener una vida cómoda, una vida digna, de poder vivirla. Y pues vente para tu país, es lo más que te puedo decir. Porque sinceramente los trabajos de acá son pesados. Si no es bananera, es caña. Y si no, pues, son diversos trabajos pesaditos en el sol. Aquí no hay fábricas. Hay fábricas, pero en la ciudad. Y para irte para la ciudad necesitarías estar como alquilando un tu pedacito de terreno. Una tu casita donde vivir, créanme. Yo viví en la capital. Allá el alquiler, nada más y nada menos, vale 400 quexales. Por un pequeñito cuarto. Podemos decir que solo caben dos camitas y un roperito. Eso nada más 400 quexales mensuales. Imagínate, es bastante. Entonces, si tienes algo por hacer, hazlo. Vente para tu país, disfrútalo. Está muy lindo vivir en el país donde uno ha nacido. La tierra que lo ha visto crecer. Pero, ya teniendo algo para sobrevivir tú y tu familia. Realmente estoy algo coloradito. Pero, como quiera yo soy así. A pesar de que trabaje, trabaje. Pues, ni modo. Así, más sin embargo, no logro bajar. Pero, igual. Acá está ya. Está el quintal. Aquí está el costalito, ya ve. Lo que hemos tapiscado ya. Ahí está mi hermano. Y mi cuñada también que me está echando la mano ahí. Pues, gracias a Dios nosotros de esa manera es como nos ayudamos siendo hermanos. Y también que mi papá está hasta allá al fondo. Tal vez lo logran ver. Ahorita lo voy a ir a enfocar por allá. Y pues, como les digo. Mira, terminamos esto. Ya estuvo, ya poquito falta. Nos falta como un cuartito. Un cuarto, digámoslo así. Un cuarto de lo que es el terrenito. Son dos tareas y medio. Pues, como les digo. Gracias ahí a las personas que nos están viendo. A mi canal Botas El Chapin. Gracias. Y si pueden, pues, ni modo. Lo pueden compartir ahí. Para las personas que les gusta. Se les agradece un montón. Donde quiera que se encuentren. Mi costalito no la agarraste. Mi costalito. Ah. Dale, entonces voy a ver cómo le hago. Solo voy a terminar esto y voy a seguir ahí. Que sí, realmente ya está bastante fuerte. Solito. Y aún faltan algunas que otras tapizcaditas. Entonces es lo que se le llama la tapizca. Acá en el país de Guatemala. Tapizca. Te pagan a doce. Cuando está bastante lejos. Y cuando está ahí nomásito el maíz. Te pagan a diez quetzalitos. Imagínate qué puedes hacer con diez quetzales. Puedes. Si haces unos cinco. Te haces cincuenta quetzales. Y te lo pagan a diez. Si te lo pagan a doce. Estamos hablando de unos sesenta quetzalitos. Imagínate qué puedes comprar con sesenta quetzales. Si tienes una gran familia. No te va a alcanzar. Si tienes una familia más o menos como de dos niños o un niño. Como quiera la vas a pasar más o menos. Y siendo economista uno. Porque si uno es de aquellos que abastece su estómago. Su diario vivir. Sesenta quetzalitos no te van a alcanzar. Entonces amigos. Amigas. Donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por esto. Por estarnos viendo. Y pues. Les agradezco incondicionalmente. Ahí donde estén. Bendiciones. En sus trabajos. En sus negocios. En su diario. Vivir. Echarle ganas. Echarle ganas. Porque es lo mejor que puede. Entonces aquí yo. Ya casi los voy a dejar con. Este pequeño video. Es solo para una muestra. De como. Está la vida del campo. Acá en Guatemala. En el país Guatemala. Pero si le. Podemos decir. De que. Está un poquito duro. Pero con ganas. Echarle ganas. De falta y todo. Pues lo hace uno contento. Alegre. Agradeciendo siempre a Dios. Porque. Es lo que. Dios nos da la vida. Podemos decir. Para los que creen. No es que no. Pues ni modo. No se les puede decir. Obligar. Para que ellos crean. Tampoco. Suficiente. Que estén agradecidos. Por. Lo que tienen. Entonces. Amigos y amigas. Bendiciones. En su labor diario. Si tienen su trabajito. Estímenlo. Hay muchas veces que. Yo me he dado cuenta. Que las personas. Se quejan por. El trabajito. Digámoslo así. Que tal vez. Está más o menos. Regularmente. Los trabajos. Hay veces. Hay pesados. Y hay veces. Hay trabajos bonitos. Que cualquiera. Lo podría hacer. Pero. Yo les sugiero algo. Les puedo decir. Agradezca. A Dios. Por el trabajito. Porque. De eso. Uno puede sobrevivir. Muchas gracias. Ahí entonces. Gente linda. Cuídense. Bendiciones. Donde quiera. Que se encuentren. Una vez más. Ahí. Si pueden compartir. Este video. Pues ni modo. Díganle a sus amigos. Ahí. Que se suscriban al canal. Botas del chapín. Vamos a estar subiendo. Un poquito de videos. No les voy a decir. Una cantidad diaria. Porque. Por el internet de acá. Se me hace un poquito difícil. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Creo que voy a hacer otro video. Después de este. Y ahí voy a enfocarlos a ellos. Porque ellos están bastante calorados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.